Agradecer a toda la delegación de Chile que está presente, consejeros, a las distintas instituciones que también están presentes, este querido país de Chile. Por supuesto agradecer a quienes nos están acompañando, que hoy me están acompañando también, a senadores nacionales, a las ministras de gobierno, por supuesto que son parte del control fronterizo de nuestro país. Y agradecer a los intendentes que hoy están presentes, diputados, en definitiva, a ambas delegaciones. Yo simplemente una pequeña reflexión. Para mí no es un día más, un día muy especial, un día que todos esperamos. Un día que además tiene, por supuesto, una enorme historia atrás, porque este paso tiene data de 1965, después interrumpió por otro motivo, pero tiene data de 1965. Y claramente este camino, este camino como es el paso de agua negra, nos une. Nos une no solo físicamente, sino que nos une en relación a lo que significa nuestra historia, a lo que significa nuestro presente y definitivamente tenemos que trabajar muchísimo, porque tiene que ver con que tenemos un destino en común. Estoy feliz también porque hemos avanzado muchísimo en este poco tiempo. Hemos tenido la oportunidad de poder tener un comité este año, comienzo de año, de agua negra, donde pudimos compartir distintas experiencias. Siempre me tocó cuando era intendente su oportunidad, intendente de Santa Lucía, fue en dos oportunidades y me ha tocado participar en muchos convenios de hermandad. Y eso se llevó a la realidad el día de mañana. Hoy me toca como gobernador. Y créanme que esto significa para mí afianzar esa relación, ese vínculo que tenemos con los hermanos chilenos. Esta temporada que viene, estoy seguro que va a ser una gran temporada estival. ¿Por qué? Porque claramente yo lo veo en los distintos agentes turísticos que hablo de la provincia de San Juan y sé que van a haber muchos sanjuaninos. En definitiva van a haber muchos argentinos disfrutando de este hermoso país. El año pasado ingresaron al país de Chile 7.000 vehículos y a nuestro país entraron 6.000. Evidentemente fue una temporada buena, pero esta va a ser una temporada donde tenemos que estar a la altura de las circunstancias de los nuevos tiempos que vienen. En conclusión, las veces que me ha tocado hablar con el gobernador, con el delegado presidencial, siempre he encontrado un eco del otro lado, porque hemos hablado absolutamente todo, inclusive de algunas cuestiones que ver con seguridad, siempre en esta época donde hay mucha afluencia de gente. Y por último, permítanme agradecerle a todos los que han sido parte, han trabajado, a Vialidad Nacional, que han cumplido un rol realmente más que interesante, importante, en que este camino esté bien, esté en condiciones, a todas las instituciones que han participado y decirles que nos van a encontrar trabajando de la misma manera, siempre unidos, codo a codo, Argentina y Chile, siempre unidos. Que Dios nos bendiga y a que disfrutemos de este hermoso pase. Muchas gracias.